Como una ola sin freno, desbocado y sereno, como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé, entre ternuras te puse, te abrigué entre tus brazos, te di mi amor y mi fe, para que no te faltara calor en la madrugada, junto a ti me acorrogué, ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si nunca más viste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué, ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? ¿Pedaño tu escala? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando me necesitaste, siempre fiel me encontraste, como agua para beber, mi mejor rosa cortaste, mi corazón desatraste, para marcharte después, ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás viste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué, ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? ¿Pedaño tu escala? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Viva el bárbaro!